La 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 cárcel, y qué soledad, qué soledad se siente, cuánto se desea la bonita libertad, oye cuánto se desea mami, la bonita libertad, por eso le doy consejo, no cometan tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz qué malo es estar, estar entre rejas, y qué soledad, qué soledad se siente, cuánto se desea la bonita libertad, oye cuánto se desea mami, la bonita libertad, por eso le doy consejo, no cometan tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz sueltenme ya, déjenme ya, y déjenme gozar la libertad como sucede y llora un hombre, cuando pierde la bonita libertad vivamos todos en paz, que solo, 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 la madre en la cárcel, en la cárcel no hay amistad vive tu vida con tranquilidad, y no le temas a la sociedad vivamos todos en paz, vivamos todos en paz vive tranquilo con la humanidad vivamos todos en paz por una mujer no se va a la cárcel, solo la vieja vale de verdad vivamos todos en paz a los que se encuentran en prisión vivamos todos en paz vivamos todos en paz vivamos todos en paz ¡Ahí! 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 Ahora le toca pa' pelar el perro ¡Ahí! ¡Ahí! Ay, sufre, ay llora por tu mala pata Nicolás Solo, solo y triste llora en la cárcel por su mala, su mala voluntad Suélteme ya, déjenme ya y déjeme gozar la libertad Como sufre, sufre y llora un hombre cuando pierde la bonita libertad Vive tu vida, vive tu vida tranquilo y no le temas a la sociedad Por una mujer no se va a la cárcel, solo la vieja vale de verdad Ha, 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 vivamos todos en paz La, 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 la